Bienvenidos a la cuarta de esta serie de 7 meditaciones basadas en las enseñanzas de Neville Goddard. En el crisol del silencio donde la esencia de nuestra existencia se funde con el universo, surge la meditación de la revisión diaria. Inspirada en Neville, es un vals entre la imaginación, la conciencia y la realidad, hilvanando con los finos hilos de la neurociencia el misticismo y la física cuántica. La meditación nos llama a sumergirnos en el océano del recuerdo, pero no para anclarnos en los arrecifes de la tristeza o el arrepentimiento. En cambio nos invita a desafiar las corrientes de la realidad, a reescribir las olas de nuestro día con la pluma dorada de nuestros deseos y sueños. La neurociencia, esa observadora del laberinto interno de la mente, nos muestra que reinventarnos es posible, que nuestros pensamientos y emociones son como alfareros, moldeando y dando forma a la arcilla de nuestro cerebro y a la loza de nuestra realidad. Mientras navegamos en esta barca de introspección, el misticismo y la física cuántica arrojan luz sobre nuestro camino. Nos susurran antiguas y nuevas verdades, revelándonos que todos los seres y eventos están intrínsecamente enredados, que nuestra conciencia es la brújula que puede dirigir el navío de la realidad hacia costas más prometedoras. Al final del viaje encontraremos una verdad más poderosa, que podemos con la paleta de nuestra imaginación y la brocha de nuestras emociones, pintar un cuadro más vibrante y satisfactorio de nuestra vida. Esta es una danza sublime con la realidad, una meditación que teje la sabiduría antigua y la ciencia moderna, en un tapiz resplandeciente de autenticidad y conciencia. Mi nombre es Tony Spigares, y esto es Vida Extraordinaria. Siéntate o túmbate en tu rincón de meditación, que comenzamos. Cierra los ojos y permite que la quietud de nuestro entorno influya en nuestro ser. Y comienza a sintonizar con la respiración, ese ritmo constante y tranquilizador que es la melodía de nuestra vida. Con cada inhalación sentimos como la energía fresca y renovadora llena nuestros pulmones. Y con cada exhalación liberamos cualquier tensión, estrés o preocupación que pueda estar instalada, alojada en nuestro cuerpo. Nos permitimos entrar en un estado de completa serenidad, arraigándonos en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Lentamente lleva tu atención a tu corazón. Y me gustaría que visualizaras un péndulo, un péndulo moviéndose de un lado a otro. Ese péndulo evoca cada latido de tu corazón. Siente tu corazón y visualiza ese péndulo que se mueve de forma mágica, sin parar, constante. Ahora evoca una emoción de gratitud. Gracias. Y sigue observando como ese péndulo se mueve. Evoca esa emoción en tu pecho y observa ese péndulo. Ese péndulo nunca se para. Y siempre te da vida. Observa y siente en tu corazón ese ritmo perfecto. Esa sincronicidad contigo y con el universo. Lentamente vuelve y lleva tu atención hacia los acontecimientos del día. Empezando con el momento actual. Y vamos a retroceder. Permitiéndonos recordar los eventos en orden inverso. No los juzgamos. Ni los analizamos. Como si fuéramos espectadores imparciales de nuestra propia vida. Si nos encontramos con un evento que nos hubiera gustado que transcurriera de manera diferente. Hacemos una pausa. En lugar de permanecer en la decepción o el arrepentimiento, lo reinventamos. Usamos el pincel de nuestra imaginación para pintar un nuevo cuadro. Uno en el que el evento sucedió exactamente como lo deseábamos. Sentimos las emociones asociadas con ese nuevo resultado. Permitiendo que la felicidad, la satisfacción y el alivio se impregnen en nuestra esencia. A medida que continuamos retrocediendo a través del día, repetimos ese proceso. Reimaginamos, recreamos y reformulamos nuestros recuerdos, alineándolos con nuestra visión deseada. Nuestra conciencia se convierte en un maestro de la realidad cuántica, influyendo en los hilos de la existencia para tejer un tapiz más hermoso. Finalmente llegamos al comienzo de nuestro día, y al estar allí, nos permitimos sentir una profunda gratitud por cada experiencia, incluso aquellas que tuvimos que reimaginar. Cada momento es una valiosa lección, un eslabón en la cadena de nuestra evolución personal. No. 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 Nos permitimos estar llenos de la luminosa energía de posibilidad y cambio. Imaginamos este resplandor llenándonos desde la coronilla hasta la punta de los pies, inundándonos de potencial y presencia. Y a continuación nos permitimos percibir nuestro ser futuro. Este es el ser que ha vivido todas las experiencias que hemos reimaginado. ¿Cómo se siente este ser? ¿Cuál es su nivel de satisfacción, alegría y plenitud? Permitimos que estos sentimientos nos llenen y nos den vida. Inhala profundamente y siente como cada célula, cada fibra de tu ser se alinea con esa vibración elevada. Y con cada exhalación sueltas cualquier resistencia, cualquier abismo de duda o temor. Estás en el proceso de convertirte en el ser que deseas ser. Ahora, imagina un puente de luz que se extiende desde tu yo presente hasta tu yo futuro. Este puente es la manifestación de tus intenciones, es un camino claro y brillante que te conecta con la realidad deseada. Sientes la invitación a cruzarlo, a dar un paso adelante con confianza y determinación. Con cada paso sientes como te acercas más a tu realidad deseada y sientes más amor, más alegría, satisfacción y paz se intensifican. Y te encuentras lleno de una inmensa gratitud. Gratitud por la oportunidad de crear conscientemente tu vida, por dejar de ser la víctima y convertirte en el creado. Permanece en este estado de armonía y aceptación durante unos momentos más. EMPAPÁNDOTE DE LA SENSACIÓN DE ESTAR ALINEADO CON TU VERDADERO PROPOSITO Y POTENCIAL. EMPAPÁNDOTE DE LA SENSACIÓN DE ESTAR ALINEADO CON TU VERDADERO PROPOSITO Y POTENCIAL. EMPAPÁNDOTE DE ESTAR ALINEADO CON TU VERDADERO PROPOSITO Y POTENCIAL. EMPAPÁNDOTE DE ESTAR ALINEADO CON TU VERDADERO PROPOSITO Y POTENCIAL. EMPAPÁNDOTE DE ESTAR ALINEADO CON TU VERDADERO PROPOSITO Y POTENCIAL. EMPAPÁNDOTE DE ESTAR ALINEADO CON TU VERDADERO PROPOSITO Y POTENCIAL. EMPAPÁNDOTE DE ESTAR ALINEADO CON TU VERDADERO PROPOSITO Y POTENCIAL. VUELVE CON UNA RENOVADA SENSACIÓN DE PODER Y PROPOSITO. RENDIÉNDOTE A UNA MENTE MAYOR. Y LLEVA CONTIGO ESA SENACIÓN DE EMPODERAMIENTO Y CERTEZA A LO LARGO DE TU DÍA. RECORDANDO SIEMPRE QUE CADA MOMENTO ES UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA CREAR CONSCIENTEMENTE LA VIDA QUE DESEES. QUÉDATE POR UNOS INSTANTES CON ESTA SENACIÓN DE PODER, DE ALIVIO, DE GRATITUD. CONECTADO A TU FUTURO IDEAL DESDE LA AHORA. CÓSKIE. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.